que presenta Puerta Ciclística Bantrap. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles desde Tecpan, la Casa de los Dioses, que es como se debe traducir el término de este municipio y en donde estamos incluso asentados, muy cerca del Ixim Che. Ixim, que significa maíz, che, árbol, en donde crecen los Ixim Che y también el sitio arqueológico, que fue una de las primeras capitales del reino Cacchiquel. Hoy estamos concluyendo esta Vuelta a Bantrap con transmisiones extraordinarias que le hemos llevado a ustedes, gracias a un gran equipo de verdad, encabezados aquí en calle, en carretera, por Mario Anleo, Oscar Mazariegos, equipo de transmisiones y de logística, y allá en la base también, todos comandados por Don Marco Ponciano en canales 11 y 13. Le hemos llevado a ustedes desde el principio hasta el fin esta Vuelta a Bantrap, de verdad, una vuelta extraordinaria para todos los guatemaltecos. Con la aceptación de cada uno de nuestros amigos televidentes, es el agradecimiento, porque de principio a fin todos los detalles de esta Vuelta a Bantrap, llegando hacia el oriente del país, pasando por el sur y occidente, y terminando precisamente acá, ya llegando al centro de nuestro país, con la satisfacción de haberle llevado toda la información, y a la gente que es amante del ciclismo, de mostrarle cómo este deporte ha venido creciendo demasiado en nuestro país. En carretera ya tenemos el nuevo ganador de las metas volantes, se trata de Dorian Monterroso, quien se acaba de ratificar precisamente en la carretera, porque ya no lo alcanza nadie en cuanto a puntos, y él es el campeón de las metas volantes, el guatemalteco que corre para el de Coragabaños. Ahí viene también gente como Henry Sam, gente como Mardoqueo Vásquez, gente que viene peleando, el mismo Freddy Toque, el mejor guatemalteco, viene en una escapada extraordinaria después de dos premios de montaña increíbles. Sí, hay que decir que viene un guatemalteco dando pelea, que se vino precisamente en la fuga, y también lo que vienen haciendo dos colombianos, que vienen por la lucha y la pelea de quedarse con esta quinta etapa, en el cierre de la vuelta avantrada a Guatemala. Estoy con vos, Héctor, para ya ir platicando y mostrar detalles de lo que se viene haciendo en carretera y en competencia. Muy buena tarde. Qué gusto saludarles compañeros, Smiley y Jorge, que efecto ha sido interesante, cinco hombres en fuga ya, en plena competencia, y lo que se está viviendo acá en carretera, es interesantísimo, porque Supermardo Mardoqueo Vásquez con su compañero, el dorsal número 13, que es Freddy Toque, son los dos hombres que están defendiendo el nombre de Guatemala en plena competencia, contra dos colombianos fortísimos. Ellos son con el dorsal número 3, Aldemar Reyes, y aparte de eso, con el dorsal número 5, está también Jason Reyes, los dos colombianos, y precisamente lo que se está viviendo en ese paso interesante que se tuvo también en los encuentros, con un pedalear bastante bueno para estos que, casi desde los primeros ganchos, desde el punto de salida, empezaron a subir, bastante interesante, a poner el ritmo de competencia, y entonces ellos iban a marcar el paso para quedarse en fuga, y después de eso, un pequeño grupo, pero se va a venir entonces el premio de montaña que se tenía ya en los encuentros, y vamos a ver entonces qué es lo que termina siendo algo interesante, porque en este premio de montaña en la pasarela de los encuentros, que es de tercera categoría, se va a tener pues ya el resultado, vamos a ver qué es lo que terminan haciendo ya los corredores en esta meta intermedia que se tiene en lo alto, así que entonces vamos a ver Coyen va a pasar en ese momento, ¿quién va a ser el primero? Va a ser del equipo Hino, va a pasar en primer lugar, sí, con el dorsal número 13, sí va a ser Freddy Tock, el hombre que ha ganado ya, se colocaba en punta para pasar el premio de montaña, y entonces Freddy Tock lo ganó, atrásito del Heiner Parra, del equipo Canels Frost Cycling, y Aldemar Reyes del Medellín, atrás Jason Reyes y Mardoqueo Vásquez, en ese punto pasaron de tal manera que se ha quedado ya entonces con el premio de montaña que veíamos en ese momento, interesante también lo que ha pasado ya en plena competencia, vamos a recordar los primeros premios que se tuvieron desde el momento de salida, y cómo es que se han repartido ya, porque lo que decía Jorge Molina es interesante y es correcto, Dorian Monterroso se va a quedar con el título de las metas volantes que lo van a acreditar como el mejor embalador, el hombre que sabe esprintear mejor, algunos usaban el término del más rápido, no, el más rápido es el que gana la vuelta porque hace menos tiempo, el que sabe embalar y esprintear mejor, porque muchos, muchos no saben hacerlo de buena manera, no tienen el estilo, pero acá sí, es Dorian Monterroso y es el guatemalteco el que está poniendo el punto, y aparte, el primer premio de montaña que se realizó en esta quinta etapa fue en el mirador de San Pablo, ese fue de primera categoría al subir desde el momento en el que partía la etapa porque fue demasiado fuerte el alto de montaña, y de esto que se salía desde San Pablo, la laguna, en el terreno de Solorá, el mirador de las cristalinas desde San Pablo, y donde se cronómetro en el estadio de San Pablo, en donde según, pues ya no lo manifestaban, directamente en la altimetría que ahí se cronómetro y empezó el kilómetro cero para esta competencia, y después del primer premio de montaña que se iba a realizar en el mirador de San Pablo de primera categoría, apenas 7.5 kilómetros de haber salido la competencia, el ganador iba a ser Freddy Tok del equipo Inoguan, también a trasito de él, del mismo equipo Mardoqueo Vásquez, y el tercer lugar fue para Heiner Parra del Caners Cross Cycling, el segundo premio de montaña que se realizó en el alto de Pamezabal en Santa Lucía, Utatlán, ese también fue de primera categoría, y ahí se cumplían 18.5 kilómetros, pues Freddy Tok del equipo Inoguan fue el primer lugar seguido de Heiner Parra del Caners Cross Cycling, y el tercer lugar para el de Mar Reyes, el cuarto lugar para Jason Reyes, y el quinto para Mardoqueo Vásquez, en ese momento todavía del equipo ópticas Deluxe Luis López, estaba en ese grupo de fuga, pero después se fue quedando, y entonces fue parte importante de eso, así que pues fue interesante lo que se pudo hacer directamente en competencia, recordándoles a ustedes que pueden en Bantram tener un préstamo especial para los que educan a Guatemala, llama al 17.55. Así que así fue como se empezó a desarrollar esta competencia, y así fue como comenzaba desde esta mañana esta quinta etapa Jorge Esmael, y ustedes lo vivieron de cerca, toquecito especial con lo que pasaba en ese ascenso, desde que salió la etapa y una vista maravillosa del lago más hermoso del mundo. Es de esa forma, Héctor, gracias, pues bueno, un ascenso impresionante con postales para el recuerdo, precisamente al momento de dejar el sector de San Pablo, y luego ir ascendiendo hasta llegar a Santa Lucía, Utatlán, vimos un paisaje hermoso, un sector en el cual nos dieron el recibimiento especial como en todos los puntos a donde llegó la meta final y por supuesto a donde llegó la televisión guatemalteca llevándole todos los detalles de esta vuelta avantrada a Guatemala. Y sí, cómo se sufrió por parte de los pedalistas, lo platicábamos acá con los compañeros, la manera como pues se fue ascendiendo hasta más o menos mil metros sobre el nivel del mar, de estar prácticamente a un poco del nivel del mar sobre el lago más bello del mundo, pues fuimos ascendiendo y fuimos ascendiendo para encontrar precisamente el nivel de dificultad que tuvieron los pedalistas al momento de conseguir esos primeros premios de meta de montaña en donde Freddy Tok fue uno de los principales protagonistas, Jorge. Efectivamente, el mejor guatemalteco se mantiene ahí también en la disputa de los primeros lugares. Habrá que recordar que Fred Santos, Aldemar Reyes, Heiner Parra, gente que empezó peleando en las primeras montañas pero que poco a poco empezaron a caer, igual dejaron también al líder de la competencia que perdió prácticamente en plena carretera la posibilidad de mantenerse en el primer lugar. En el momento le puedo decir que habrá nuevo líder de la competencia y ganador de esta vuelta a Bantraba. Esto cambió precisamente después de esos dos ascensos tan inclinados, pero tan inclinados que imagínese usted que para llegar al primer premio de montaña ascendimos 600 metros sobre el nivel del mar. Y para el segundo premio de montaña 500 metros más. Así que sumamos 1.100 metros en apenas los primeros 6 kilómetros de competencia. Una cosa increíble de verdad. Así que ya hay ganador del premio de montaña, ya hay ganador de las metas volantes. La montaña va a ser para Fred Santos, el corredor que ha ya obtenido la cantidad de puntos necesarias y con eso entonces ya es el ganador de la montaña mientras que el guatemalteco Dorian Monterroso es el ganador de las metas volantes. Adelante, Héctor Morales, contanos cómo va la fuga. En efecto, estamos aquí a través de la televisión guatemalteca y los hombres empiezan ya que están haciendo la punta de lanza la competencia, avanzar hacia las trampas y ya estamos muy cerca entonces del mojón 106 y nos vamos acercando ya cerca de 28 kilómetros para el punto de llegada. antes de continuar con esto vamos a hacer la pausa y después regresamos con la emoción de la Vuelta Bantrab. Ya volvemos con más de la Vuelta Ciclística Bantrab. Continuamos con más de la Vuelta Ciclística Bantrab. Bien, estamos de regreso en la transmisión de la quinta etapa y última de la Vuelta Bantrab. Vamos con el grupo de fuga. Estos que son 12 guatemaltecos, dos colombianos, uno que representa a México y vaya forma de hacer la carrera porque desde el ascenso empezaron a tomar protagonismo con el número 13 en el dorsal Aldemar Reyes junto a él su compañero con el número 5 Jason Reyes de ellos son de Colombia del equipo Team Medellín. Aparte de eso con el dorsal número 11 Mardoqueo Vázquez el que ganó la cuarta etapa sí, Super Mardo el hombre que también ya tiene Vuelta Guatemala en sus piernas y junto a él su compañero Freddy Toca haciendo una competencia de ensueño para ir ubicándonos Freddy Toca es el del dorsal negro con rojo y Mardoqueo Vázquez lleva el mailot celeste licra negra con rojo y es el que tenemos en pantalla en este momento el mejor guatemalteco en este instante a trasitos de él con el número 23 está Heiner Parra quien se está convirtiendo en el líder transitorio de la competencia porque está tomando más de 5 minutos con el segundo grupo en donde casi 22 ciclistas están llegando a ese punto en donde se mantiene todavía el ex líder en competencia porque está perdiendo el liderato de esta carrera en plena carretera así como pasa en el ciclismo que para muchos es difícil comprender cómo es que esto se va dando pero es que recordemos que cuando se hace la sumatoria del tiempo conforme van llegando a cada una de las etapas obviamente los que van punteando los que se mantienen entre los primeros van haciendo la menor cantidad de tiempo y entonces ellos son los que se van ubicando eso es lo que va determinando a un líder puede ganar 10 etapas pero si no puede mantenerse siempre entre los primeros no va a poder hacerlo y cómo es eso pues el cronometraje es lo que va a validar siempre lo más importante pues acá está el grupo de fuga ahí va Mardoqueo Vázquez con el Mailot Celeste Licra Negra y Rojo su compañero con el dorsel número 13 Freddy Talk acompañándole y llevándole también todo el abastecimiento es el hombre que se ha puesto como Gregario muchas veces los Gregario sí esos los que les llaman domésticos son más fuertes tienen pues más fortaleza pero la técnica no es tan depurada y entonces son los que tienen que llevar y acuerpar al líder el líder es el que tiene mejor técnica y mejor remate mejor sprint por eso es que se va decidiendo en muchos de los equipos quiénes son los que tienen a los que tienen que cuidar quién es el líder en filas de un equipo no siempre es el más fuerte sino es el que más estrategia tiene o el que entiende mejor lo que puede hacer en carretera y hay ciclistas que son demasiado fuertes pero les cuesta un poco entender por la cantidad de situaciones que se van dando en plena competencia acá el abastecimiento para Mardoqueo Vázquez y el hombre que ganó la cuarta etapa ya recibiendo las indicaciones y aparte el abastecimiento que es indispensable y es que hay que tomar una técnica importante en una competencia de mucho ascenso de alta montaña el ciclista no puede hidratarse demasiado no puede cargar mucho líquido en el estómago porque eso perjudica el pedalear eso mantiene el estómago lleno y se siente una bolsa de agua adentro y molesta tampoco puede comer mucho porque el esfuerzo que se está haciendo en una montaña el ciclista puede devolver la comida quiere decir que puede volver a expulsarla y no digerirla bien porque el cuerpo está en constante movimiento y eso es lo que se debe de mantener cuando salen ya de los puertos de montaña es que pueden hidratarse y comer algo para que el cuerpo no se resienta en muchas ocasiones es lo que sucede y por eso es que hasta que han salido ya de la parte alta y se empilan entonces hacia Tecpan en esta parte que es un poco más ondulada los ciclistas se pueden hidratar y pueden comer de mejor manera de lo que pudieron haber hecho antes no significa que en una montaña siempre se tengan que hidratar pueden dar pequeños tragos de agua para mantener la humedad en la boca y que no se reseque porque el esfuerzo tremendo en una montaña como la que acaban de subir es lo que siempre debe prevalecer recomendemos entonces que sin arriesgar tus bienes y con garantía fiduciaria solicita tu préstamo en Bantrab llama al 1755 se mantienen en punta todavía con el dorsal número 3 Aldemar Reyes con el 5 Jason Reyes atrasito también estaba jalando por momentos el pelotón de estos 5 fugados Mardoqueo Vázquez y su compañero Freddy Tok y con el dorsal 23 Heiner Parra que son los 5 hombres que están haciendo una competencia increíble y Guatemala vuelve a sonar con los hombres del equipo en una competencia en una competencia que se ha tornado interesantísima y estamos en filo por poder llegar hacia Tecpan municipio del departamento de Chimaltenango que colinda con Quiché y parte de Sololá y que también es esa tierra productiva del occidente del país esa puerta que nos abre hacia todo ese sector de gente muy trabajadora como representantes de toda Guatemala Mardoqueo Vázquez es el hombre que está jalando y en efecto es el que está poniendo el ritmo no se quiere dejar sorprender su compañero Mardoqueo también empieza a jalar y a mantener eso mientras que los dos colombianos se mantienen atrasito saben que tienen que cuidar solamente la distancia y el tiempo porque en este momento es precisamente uno de sus compañeros el que está manteniendo todavía entonces el liderato de competencia ya lo vamos a ir viendo entonces como es que se mantiene esto y como es que van a mantener este grupo en fugas y van a poder llegar cuando faltan poco menos ya de 25 kilómetros para la línea de meta mientras que la competencia se ha desarrollado de una manera bastante fuerte porque el pelotón se desintegró por completo en el momento de la subida en el ascenso y cuando empezaban ahí los escaladores a trabajar empezaron a pasar en fila india y después uno por uno y poco a poco conforme fueron ascendiendo el grupo se fue conformando y después solamente quedaron estos cinco que son los fuertes que están manteniendo ese paso en el rostro de Mardoqueo Vázquez se puede ver concentración total no hay un esfuerzo ni gestos de que esté sufriendo él conoce toda esta tierra y sabe bien cómo es pedalear por esta carretera interamericana por eso es que el rostro solamente es de concentración sin perder de vista el objetivo que es mantener el ritmo de pedaleo y es que acá hay algo interesante para todos los amigos que les gusta el ciclismo recordemos que cuando se mantiene el ritmo de competencia quiere decir que el pedalear no cambia tampoco la velocidad eso debe ser intenso y eso es lo que muchas veces perjudica porque el mantener la misma velocidad de pedaleo durante 10 15 20 kilómetros eso para los que no están acostumbrados a competir así en grupo termina sucumbiendo ¿por qué? porque se mantiene la misma velocidad ni sube ni baja no pegan jalones como se dice en el ciclismo tampoco van a dejar de pedalear más suave o lo van a hacer con menor velocidad sino se mantiene y eso es lo extenuante eso es lo que muchas veces hace la diferencia no es porque llega a una alta velocidad sino se mantienen por ejemplo acá los ciclistas han mantenido un promedio de entre 45 a 40 kilómetros por hora y así se mantienen no suben ni bajan y entonces después de 10 15 kilómetros el que no está preparado no va a aguantar ese paso y no va a permanecer en el grupo pero acá los 5 que siguen haciendo la competencia se mantienen ya se han hidratado ya saben que están a muy poco deben de comer solamente lo necesario para poder aguantar en el sprint final y por supuesto que eso ya lo saben ellos por eso solamente estaban teniendo las barras que pueden comer en ese instante que son una o dos a lo mucho y luego pues el líquido que es vital algo importante que deben de saber muchos es que un ciclista jamás puede pensar que la bicicleta mientras menos pesa es mejor la bicicleta tiene que tener un peso especial acorde a lo que es el ciclista porque también debe permanecer todo en una concordancia eso tiene que ser así el ciclista debe saber cuánto puede pesar y cuánto debe medir una bicicleta para tener una buena competencia y todo eso va acorde a lo que esté haciendo el ciclista vamos freinamente en competencia con los hombres fugados son 5-2 de Guatemala hay dos de Colombia hay un representante pues obviamente de México que es este número 23 Heiner Parra el del Canels Pro Cycling él es de origen colombiano pero corre para el equipo mexicano hay dos del equipo Team Medellín y dos del equipo Ino One de Guatemala así que eso es a lo que me refería vean el paso nadie lo bota se mantiene tal cual lo hemos visto y es lo que usted está disfrutando a través de la televisión guatemalteca y por supuesto que a todos los compañeros que están haciendo la producción por mantenerse allí pegaditos a los ciclistas esta es la quinta etapa de la Vuelta a Bantrar en donde ya están llegando entonces casi a la aldea Chupol y de ahí vamos a ver entonces una competencia interesante porque de competencia estarían llegando a los 62.5 kilómetros de competencia para los 85.3 que se tienen previstos para hoy y con eso entonces estaremos cerrando y bajando el telón de esta primera Vuelta a Bantrar que se está realizando a Guatemala Vuelta Internacional que comenzó de una manera espectacular cuando se salía en aquel instante en la primera etapa que se iba a tener y que iba a permanecer siempre entre los mejores con esa etapa que salió desde San José Pinula y que iba a terminar en Cutiapa luego el paso por Magdalena Milpasaltas hasta llegar a Ciudad Vieja la etapa tremenda que se entuvo en Santa Lucía Cotsumalhuapa hasta llegar a Quetzaltenango la etapa reina por el ascenso y después lo que se vivió ayer en San Francisco el alto hasta llegar a Piedra María Tecún una competencia que terminó en Terracería y la de hoy que consta de 85.3 kilómetros saliendo desde San Pablo La Laguna pasando por San Juan por Santa Clara La Laguna Pamezabal los encuentros que ya pasamos y ahora nos enfilamos con rumbo a Tecpan así que competencia interesante competencia importante lo que están haciendo ya en el ritmo y en el pedalear que se mantienen precisamente con eso no han bajado el paso tampoco lo han subido pero eso es lo arrollador aguantar ese ritmo de pedaleo y para el que no está preparado les decía entonces que va a soltar pero esto sí están listos y si hubiera más competencia estaríamos hablando que en los próximos días estos mismos corredores seguramente estarían haciendo pues obviamente el punto de vista de todos los amantes del ciclismo atrás el grupo que está persiguiendo entre 20 y 22 ciclistas si todavía no ha soltado y ahí estaban hombres importantes también y por qué no decirlo porque estaba entre ellos el que en los primeros instantes se iba a colocar como uno de los mejores y vaya de verdad que terminaba siendo algo interesante el mismo Efren Santos del equipo Canals Pro Cycling o el mismo Pablo Alarcón incluso de los que venían persiguiendo el ciclista Eduardo Corte con el número 26 en el dorsal también viene atrasito está haciendo su propia competencia junto a Jorge Montenegro del Team Banco Guayaquil y dentro de los que venían era Robinson Chalapud de los hombres importantes en la general cuando habían salido estos que vemos en pantalla cuando habían empezado la fuga no representaban mayor peligro pero conforme fue avanzando el tiempo entonces empezaron a hacer una diferencia y a marcar eso que termina siendo el protagonismo para una etapa tal cual exigente tan pocos kilómetros pero demasiado exigente en el territorio y en cuestión de competencia y en lo que se venía trabajando seguimos avanzando prácticamente en plena competencia y seguimos teniendo pues prácticamente lo importante pues de lo que está pasando ya nos enfilamos entonces cada vez más ahora ya estamos más cerca de Tecpan y siguen estos cinco hombres en punta todavía se mantiene con el dorsal número 11 Mardoqueo Vázquez que es el mailot celeste que ahora deja el relevo y se pasa hacia atrás del pelotón adelante está jalando su compañero con el dorsal número 13 Freddy Tok y Mardoqueo Vázquez que ya jaló atrásito estamos viendo con el dorsal número 5 a Jason Reyes que es del team Medellín su compañero precisamente con el dorsal número 3 está en el tercer lugar al de Mar Reyes que son los que están haciendo los primeros tres lugares de este grupo y atrásito en el número 23 en el dorsal Heiner Parra del Canels Pro Cycling es el que está pasando vamos a ver entonces en este momento la meta la meta que se tenía meta de montaña y entonces vamos a avanzar porque esta es la última que se tenía de la meta volante pasarela aldea Chupol y entonces vamos a ver en este momento cómo es que terminan pasando en ese instante ya en el cronometraje y aparte de eso el registro claro que se tiene de los hombres que han pasado en plena meta volante en lo que se había marcado ya de la aldea Chupol y va a quedar así entonces la meta volante que terminó siendo para ellos ah bueno me corrigen este premio de montaña Freddy Talk fue el primero que pasó despuésito Jason Reyes y Aldemar Reyes en el tercer premio de montaña de El Mojón 136 de tercera categoría en este kilómetro 38 de carretera pero en competencia seguimos avanzando y entonces ahí están los tres primeros lugares en este premio de montaña de tercera categoría que se tiene nos enfilamos entonces hacia el premio de la meta volante que todavía falta esta que está ubicada a nuestro premio de montaña en El Mojón 100 el último de la tercera categoría y después nos enfilaremos a un punto especial que es la curva del Mojón 91 y entonces estaremos hablando de ya de los últimos kilómetros vamos a la pausa ya volvemos ya volvemos con más de la vuelta ciclística más de la vuelta ciclística Bantra estamos de regreso en el término de la vuelta Bantra todavía faltan unos kilómetros para llegar al punto de meta y acá está el grupo que está haciendo la fuga ya en plena competencia quinta etapa de la vuelta Bantra misma que salió desde San Pablo la laguna va avanzando en cuestión de tiempo y también en kilometraje estamos llegando ya casi a los 73 kilómetros y después de allí tendremos casi 8 kilómetros 9 kilómetros en competencia y ahí van a empezar a soltar y es lo que estamos viendo ya dos guatemaltecos en punta de lanza hay dos colombianos y uno que representa al equipo de México qué es lo que va a pasar estamos viendo cómo mantienen el ritmo y también cómo el paso acelerado de los hombres que están en punta es el grupo fugado a pesar de que este se fue conformando conforme fue avanzando el tiempo porque ya lo mencionábamos que en el inicio de la competencia que es ascenso puro alta montaña pues se fue desarmando el pelotón se fueron quedando y entonces se enfermó se empezó a hacer una fila india y comenzaban a enfilarse todo sobre ese sector y prácticamente iba a ser así y ahora empieza en el descenso porque nos seguimos acercando a esa parte en donde están ya los restaurantes conocidas por muchos cuando van pasando por el área de Tecpan y todo ese sector así que vamos a empezar a llegar a la parte importante de la competencia atentos compañeros porque estamos cerca nosotros seguimos acompañando al grupo que está en plena fuga si los cinco hombres que están haciendo una tremenda carrera para llegar hasta Tecpan en esta competencia que se ha tornado más que interesante muy buena por lo que han hecho en estrategia la última etapa de la vuelta Van Trap terminan jalando y es Mardoqueo Vásquez el que carga el mailot celeste que va en punta el que está colocando el paso está aprovechando el descenso la bajada y hacia ese sector hasta llegar en plena competencia al kilómetro 79 que va a ser donde comiencen los restaurantes y todo ese sector de comercio de Tecpan así que Mardoqueo es el que va en punta atrasito su compañero que es nada más y nada menos que el mismo Freddy Tok con el dorsal número 13 ahora el otro representante del Team Medellín Altemar Reyes también se coloca atrás está también el representante de México Heiner Parra y atrasito también se mantiene Jason Reyes del equipo Team Medellín y así van haciendo el relevo en esta zona de descenso hasta llegar a la parte comercial de Tecpan y de allí entonces estaremos hablando de los últimos tres kilómetros de competencia aunque todavía estamos en pleno momento de llegada así que seguimos avanzando entonces estamos llegando al punto ya donde comienzan los restaurantes señor Jorge Molina se va a venir entonces ya la última parte de la competencia y con esto se va a bajar el telón de esta magnífica vuelta internacional que se ha realizado y que lo han disfrutado a través de la televisión guatemalteca Jorge Smiley ustedes por supuesto que tienen punto de vista ya interesante de lo que está pasando también en plena competencia seguimos avanzando y ahora estamos hablando entonces Jorge Smiley de que hemos llegado ya a casi los 79 kilómetros de competencia de los 85.3 que se tienen a falta de 6 kilómetros para que concluya esta etapa sí señor atención tres colombianos dos guatemaltecos dos guatemaltecos contra tres colombianos los tres colombianos dos del Medellín y uno del Canels así viene la competencia allí viene Super Mardo Mardo Keo Vázquez de Lino One junto con Freddy Toque el mejor guatemalteco dos ciclistas destacados con omblingo chapín que vienen peleando palmo a palmo con los tres colombianos Heiner Parra el colombiano que corre para el Canels que en este momento está segundo es el nuevo líder de la competencia y virtualmente el ganador de la misma y los otros dos colombianos del Medellín Aldemar Reyes aquel que fue líder la primera y la segunda etapa junto con Jason Reyes es de esa forma 4.40 es la diferencia 4 minutos 40 segundos es la diferencia entre los fugados y elote empiezan a adelantar los colombianos pero los guatemaltecos están platicando ya habla por supuesto Mardoqueo Vázquez con este que se ha venido que es Jason Reyes pero atrásito no deja espacio el Tecpaneco que viene metido también en la competencia en el caso de Freddy Toc el de Lino One los dos guatemaltecos a mitad del lote a mitad de los cinco fugados así se vienen trabajando empieza el descenso dejamos los restaurantes y empiezan a bajar empieza el descenso vertiginoso veremos como los guatemaltecos logran trabajar frente a estos tres colombianos podría darse precisamente esta opción para la etapa para que sea guatemalteca dejaron a Parra dejaron a Parra dejaron a Parra le atacaron a Parra porque ya va a ser el ganador de la vuelta van atrás por eso lo dejan y empieza la lucha entre los dos de Medellín contra los dos de Lino One para tratar de ganar la etapa entonces ya Parra ganó ganó bastante Parra va a ganar así que Parra se viene como campeón de la vuelta pero entre los dos guatemaltecos y los dos de Medellín van a disputar la etapa Héctor el pleno descenso ya vaya forma de empezar a bajar Mardoqueo platicó con los hombres de Colombia se pusieron de acuerdo que fue lo que dijeron seguramente la estrategia para llegar y poder disputar quien se queda con la etapa y quien va a ganar la vuelta porque no hay nada más que hacer en algún momento las piernas no le respondieron a Mardoqueo en la tercera etapa que era la etapa reina pero después de eso empezó a revalidar porque es uno de los mejores ciclistas de Guatemala y acá en pleno descenso estamos llegando ya a falta de 5 kilómetros para poder ingresar a la zona más comercial de Tecpan sobre la carretera interamericana y allí están los dos hombres de Colombia vaya forma de competir en cuestión de Aldemar Reyes y también de Jason Reyes que son los que han platicado con Mardoqueo Vázquez y atrásito Fredito guardándole la espalda y sabiendo que es el que tiene que mantener también en filo ahí a los dos hombres de Colombia porque mucho se puede hablar pero también en competencia puede ser distinto el pedalear y seguimos en pleno descenso y se están llevando prácticamente en carroza al hombre de Colombia representante de Canels el número 23 en el dorsal Heiner Parra que se está convirtiendo en el líder y con eso entonces está llevándose ya la plena competencia que hoy estará llegando al cierre allá en Tecpan y que nosotros todavía seguimos acompañando acá a los ciclistas en este descenso bajada impresionante por la velocidad que han tomado se está llegando un poco más de los 85 kilómetros por hora por la forma en cómo están tomando cerrada la curva para evitar que la resistencia del aire los vaya a botar porque recordemos que acá también corre mucho viento por la forma de los árboles y de la alta montaña y entonces seguimos avanzando atención Jorge atención Smiley compañeros y amigos televidentes porque vamos a pasar ya por la curva peligrosa en el Mojón 91 que se tiene prevista y entonces nos enfilamos ya sobre el cruce a la derecha en la entrada Tecpan en los cipresales estamos muy cerca para poder llegar a ese sector acá está la cantidad de público allá está la señalización también que les va a permitir a ellos llegar hasta ese punto y siguen los hombres jalando los dos guatemaltecos los dos colombianos hay un tercer colombiano pero corre para el equipo mexicano Canels que es el que se está convirtiendo en pleno líder así que se mantienen entonces allí Altemar Reyes dorsal número 3 Jason Reyes dorsal número 5 Mardoqueo Vázquez con el mailot celeste licra negra y roja también y atrás su compañero es Freddy Tok él sí va vestido de negro y rojo ellos dos van pegaditos los colombianos se están jalando y están poniendo el ritmo mientras que los dos guatemaltecos se mantienen en la parte central del grupo y oiga usted porque Heiner Parra va chupando rueda desde que comenzaron a jalar y solamente se mantiene como un carrito sí de feria solamente se subió y lo van paseando y ellos lo están llevando con el ritmo de competencia vamos a ingresar ya entonces a la zona de los cipresales y estamos hablando de los últimos tres kilómetros Jorge Smiley van a dar el cruce para poder ingresar ya a la zona urbana de Tecpan así que me quedo con ustedes señoras y señores en el horizonte los cinco de la gallardía los cinco de la emoción los cinco del ataque final en esta vuelta van a entrar tres colombianos dos del Medellín y uno del Canes contra dos guatemaltecos ambos de Lino Juan el mejor guatemalteco en la clasificación general individual y ahí viene super Mardoqueo Vázquez el actual campeón de la vuelta a Guatemala que también viene peleando y que ha sido el único chapín que ha ganado una etapa se viene diciendo Mardoqueo que se le pegue que pase Freddy que se ponga al lado izquierdo de él para buscar el remate para tratar los dos guatemaltecos de poder meterse uno y dos en esta meta final a Gantecpan se viene entonces Freddy Toc oriundo de este sector lo ve usted a la izquierda el hombre que corre para el equipo de Lino se viene la última recta se viene el remate final se viene ya la llegada para que Guatemala se pueda llenar de gloria en esta última etapa se tira para atrás porque Heiner Parra ya no le interesa la etapa Heiner es el ganador de la vuelta ahora la lucha va a quedar entre los dos guatemaltecos y los del Medellín atención arranca Guatemala por izquierda se viene Mardo ahí viene Super Mardo Super Mardo que acelera Heiner también acelera adelante viene Aldemar en este momento atención también con Jason Reyes Jason que empieza a acelerar Jason es el de mejor CR y la vuelta es para el Canels a través de Heiner Parra pero la etapa es para Medellín gran tarea por parte del guatemalteco gran tarea por parte de los colombianos gran tarea por parte del Canels del equipo Medellín del cuadro de Guayaquil que la perdió en la última etapa también del Ino Juan también del de Corabaños también del Ópticas de Luz señoras y señores una vuelta realmente impresionante esta vuelta Van Tram que nos ha regalado una competencia extraordinaria adelante vamos a tener al ganador de la vuelta Van Tram que viene el del Canels Turbo aquí atrás está el del Canels Turbo el ganador de la vuelta el dorsal 23 que es Heiner Parra Heiner Parra el del Canels adelante Smiley aquí lo tengo el ganador lo tengo el ganador de la vuelta Heiner Parra bueno Heiner un gran remate una gran competencia y se terminan quedando precisamente con esta vuelta a Guatemala muy contento de gran vuelta de la actuación ayer lo he intentado y hoy tenía la fe que era el día y se me han dado las cosas quiero agradecerle a toda la organización también ahí a los compatriotas que me han echado una mano para poder tener este mayo de amarillo ¿Cómo se dio? ¿Cuál fue la planificación en esta última etapa? porque al final termina tomando usted el suéter de líder y el campeonato en esta última etapa todo en carrera se da la estrategia era otra pero el equipo hoy no ha hecho un estupendo ha hecho lo que ha hecho ellos han venido por la montaña y aprovechado de que ellos han querido romper la carrera y de eso me ha favorecido bastante ¿Se practicó algo en la ruta para que usted pudiera resaltar meterse y tratar de mantenerse siempre en la plaza sí esa era la idea subir con los primeros y esperar a ver qué sucedía y bueno ahí como podemos ver me echaron una mano los compatriotas Aldemar y ellos entonces agradecerle también a ellos ¿A qué le deja esta vuelta a Guatemala? Bueno agradecerle a toda la organización un bonito evento espero que sigan apoyando bastante el ciclismo y poder volver nuevamente las palabras de Heiner Parra el campeón de la vuelta a Guatemala ahí lo tuvieron gracias excelente el trabajo de mis compañeros que estuvieron ahí muy pegaditos pues ahí las declaraciones de este corredor colombiano que corre para el Canel Procycling de México declaraciones del campeón a través de la televisión guatemalteca Jorge efectivamente de esta manera ingresaron entonces primero los dos de Medellín Aldemar Reyes ingresa primero Jason Reyes ingresa segundo tercero ingresa Heiner Parra el colombiano que corre para el Canelsturbo y ahora ganador de la vuelta Bantraba mientras que en la cuarta y quinta posición ingresan Mardoqueo Vázquez Super Mardo de Lino Juan y de la quinta plaza para los cinco fugados gran carrera de Freddy Toch que se quedará siendo el mejor guatemalteco de esta manera entonces han ingresado a la meta final aquí en Tecpan la casa de los dioses ha recibido a los dioses del pedal a los ciclistas más destacados de esta vuelta Bantraba gran participación de verdad extraordinaria competencia una competencia que nos regaló al equipo de Medellín altamente combativo desde primera hasta la última etapa las pelearon todas a través de él de Aldemar Reyes que fue en un momento el líder de la montaña y también el líder de la clasificación general Jason Reyes que estuvo peleando la montaña también Freddy Toch como el mejor guatemalteco hay que reconocerlo de Super Mardo Mardoqueo Vázquez el único guatemalteco que ganó la cuarta etapa la etapa que ayer concluyó ahí en la piedra María Tecún y por supuesto le hemos platicado atención que aquí viene el líder aquí viene el ahora ex líder de la vuelta Bantraba ya perdieron el suéter la gente de Guayaquil lo perdió en carretera no hay más chance que hacer porque tienen más de tres minutos de diferencia allá el ahora ex líder Montenegro la gente de Guayaquil plantearon mal esta carrera la plantearon de forma en que la montaña pensaron ellos que al pasar la primera podían alcanzar en la segunda a ella se les había venido el mundo encima todos los demás equipos empezaron a cerrar competencias a cerrar filas y con eso entonces Guayaquil el gran perdedor de esta etapa pero hay que reconocer que también vinieron extraordinariamente hay alguien que viene ahí por parte de la gente de Celco del equipo Celco que tuvo que cambiar bicicleta evidentemente alguien que no trae el marco adecuado para su fortaleza física ingresa el grueso del pelotón gente que ingresó con más de dos minutos de diferencia así que Heiner Parra ratificado confirmado han terminado la vuelta han terminado la vuelta pero es Heiner Parra el que ha concluido como el campeón de la misma felicitaciones a todos de verdad gran trabajo el de toda la gente los tres equipos nacionales los tres equipos internacionales que mayor representatividad tuvieron acá con nosotros ahí tenemos entonces a toda la gente de el Opticas Deluxe del Decorabaños del Ino One por parte de Guatemala siempre dando batalla siempre peleando la de principio a fin y también por supuesto a los tres equipos internacionales que mejor se comportaron en esta vuelta reconociendo el trabajo del Cannes adelante Smiley gracias Jorge pues bueno lo voy a molestar un momentito a Freddy Tok que pues al final se ha quedado precisamente acá en este sector Freddy lo voy a molestar un momentito pues bueno se termina dando la pelea termina ingresando acá a casa termina siendo combativo y pues aprovecha precisamente que conoce este terreno pues antes que nada un saludo un saludo cordial a toda la afición a todos los televidentes la verdad estoy muy contento muy orgulloso en llegar aquí en la tierra Tecpaneco que es mi tierra la verdad es muy una etapa muy complicada pero gracias a Dios estuvimos ahí en la pelea buscando y bueno aunque en la llegada ya no nos dio pero Dios sabe porque lo vinieron peleando junto a compañero de equipo Mardoqueo que ayer pues ganó etapa allá en la piedra María Tecuna y pues al final se queda el suéter del mejor guatemalteco en el equipo si la verdad estamos muy agradecidos con Dios y con el equipo la verdad hemos dado lo mejor de nosotros estos cinco días sabemos muy bien que la gente la gente que vinieron son muy duras los campeones de vuelta a Colombia bueno pues muy contento al estar ahí con ellos a la pelea ¿qué le deja esta vuelta a Guatemala lo que hicieron en estos cinco días precisamente porque apenas había iniciado ya la temporada 2022 y pues empiezan a meterse a la alta competencia no pues la verdad nos deja un nivel así alto ya para un jogueo para el campeonato nacional y muy feliz por estar ahí y por representar a Guatemala y por quedar el mejor guatemalteco ¿qué sintió cuando cruzó ya en el adoquín empezó por los cipresales a llegar a casa? pues la verdad sentía una alegría sabía que la gente de Tecpan ahí estaban apoyándonos y la verdad muy orgulloso de la afición muy orgulloso de ellos y de mi familia la verdad tengo una familia muy humilde pero está conmigo en las buenas y en las malas y es que se quiebra la voz Freddy porque al final son más de 600 kilómetros en donde se expone hasta la vida porque cualquier situación puede pasar en la ruta pero al final llegó con bien y logra observar a su gente su familia lo recibe el equipo termina haciendo bien las cosas no pues la verdad muy agradecido con Dios por regalarme la oportunidad y por cuidarme en cada pedalada en la carretera yo sé que no es tan fácil pero gracias a Dios cuidó no tuve ninguna conveniencia no tuve ningún pinchazo gracias a Dios todo bien y a la familia al equipo Inno One la red que me ha acuerpado muy bien gracias Freddy felicidades si gracias y un saludo a todos los televidentes y al igual a ustedes gracias las palabras de Freddy Toque que hasta el momento según los números y lo que ha platicado Jorge pues se queda como el mejor guatemalteco de esta vuelta a Guatemala esta vuelta va a entrar a nuestro país adelante Jorge gracias Smiley nosotros vamos a la pausa y volvemos ya con las conclusiones finales no solamente de esta quinta etapa sino además de la vuelta a Bantram una vuelta espectacular porque la vuelta está en donde debe estar ya volvemos con más de la vuelta vamos con más de la vuelta ciclística Bantram tiempos oficiales en el ingreso a la meta final acá puesta en Tecfán después de una carrera que surgió desde San Pablo La Laguna 85,3 kilómetros recorridos a un promedio de 33,26 kilómetros con dos premios de montaña de primera categoría apenas en el inicio de la competencia luego tres premios de montaña de tercera categoría más dos metas volantes en el intermedio un total de más de 650 kilómetros recorridos en la vuelta Bantram en cinco etapas y de esta manera ingresaron Jason Reyes el ganador de la etapa dos horas 33 minutos 53 segundos el mismo tiempo para el de Mar Reyes su compatriota también del Bedellín tercero Heiner Parra del Caners colombiano que corre para el equipo mexicano y luego los dos guatemaltecos Freddy Toki Mardoqueo Vázquez hay que reconocer el trabajo ya veía usted como Smiley García platicó no solamente con el ganador de la vuelta sino también con el mejor guatemalteco que así queda en la clasificación general Freddy Toki quinto puesto es de esa forma pues Freddy Toki quinto puesto que es el mejor guatemalteco antes terminan quedando pues en esta clasificación y definitiva en la vuelta Bantram Heiner Parra número 23 en el dorsal del Caners Pro Cycling con 16 horas 34 minutos y 2 segundos a 1 minuto 20 termina quedando al de Mar Reyes que se colocó el suéter líder en competencia otro que también tuvo el suéter líder fue Jorge Montenegro que es el tercer lugar del Team Banco Guayaquil a 4'49 luego aparece Eduardo Corté del Caners Pro Cycling que está y quedó a 6 minutos 9 y el mejor guatemalteco en el caso de Freddy Tok que termina quedando a 6 minutos 50 segundos del primer lugar es el mejor chapín en esta competencia luego hay que mencionar que hay gente como Steven Haro Cristian Cubides Robinson Chalapud Luis López Edgar Cadena Mardoqueo Vázquez que al final terminó quedando en el puesto número 11 como el segundo mejor guatemalteco Mardoqueo Vázquez es decir hubo buen trabajo de parte de Lino que fue protagonista en esta vuelta en las especialidades hay que decir que Fred Santos es el ganador de la montaña con un total de 30 puntos estuvo cerca Freddy Tok llegó a 28 con lo hecho este día ganando todos los premios de montaña Freddy Tok este día ganó los dos de primera categoría y ganó los tres de tercera categoría lástima que tenía solamente dos puntos acumulados que si no Freddy hubiera hecho pero estragos de verdad en contra de los colombianos el mejor guatemalteco en cuanto a las metas volantes Guatemala hace 1, 2 y 13 el primero de decorabaños Dorian Monterroso con 33 puntos el segundo de Lino Juan Esdras Morales con 24 y el tercero del optical deluxe Julito Padilla que se mete ahí con 13 puntos también hace podium en la especialidad que más le gusta la de la velocidad en la montaña Efren Santos primero Freddy Tok segundo y Aldemar Reyes que ahora es el subcampeón de la vuelta quedó en la tercera posición que bueno por Freddy Tok que al final termina pues haciendo una buena competencia en el cierre en el remate en algo que parecía complicado para los guatemaltecos porque incluso lo hablamos antes de iniciar la etapa que podría ser muy difícil para un chapín poder encontrar un buen ritmo y un buen paso en la salida desde San Pablo a la laguna al final terminó siendo una buena etapa para estos guatemaltecos que promovieron la fuga y sacaron una diferencia hasta de 4 minutos con diferente conforme a lote que se metió y que buscó precisamente estar en el remate de la carrera como los dos de Lino One se metieron al frente en medio de estos colombianos en medio de este mexicano que al final terminó también metido dentro de la competencia hay la manera como terminan quedando como terminan llegando como terminan cerrando esta quinta etapa de la vuelta a Van Traff que ha sido pues un espectáculo hoy este día domingo que ingresa en este sector en donde la gente pues lo celebra aquí la foto o el video finish para decirlo de mejor forma como termina cayendo la bandera a cuadros y en este momento termina ingresando la rueda del corredor colombiano que es el que gana la etapa pero que al final termina siendo pues precisamente eso para poderlo celebrar porque el que venía en el tercer puesto en la tercera rueda como se dice pues es el campeón de la vuelta Van Traff es Jason Reyes el primero en pasar luego al de Mar Reyes ambos del equipo de Medellín tercero ingresa Geiner Parra que ya no se las peleó ya no les peleó la etapa porque al final de cuentas los dos de Medellín terminaron trabajando para el de Canes los tres colombianos se abraron y al que terminaron haciendo perder fue al de Guayaquil los ecuatorianos se durmieron en la salida de la etapa pensaron que podrían alcanzar pensaron que los podrían jalar nadie colaboró con ellos porque obviamente los dos equipos internacionales más fuertes traían gente aquí adelante la gente del de Corabaño se estaba conforme con haber ganado ya las metas volantes la gente de Ópticas Deluxe estaba conforme también con que se metiera dentro de los mejores Luis López y por supuesto la gente de Lino One que ya tenía una etapa y además al mejor guatemalteco por eso es que ninguno de los cinco equipos salió a reaccionar estaban solos contra el mundo literalmente los de Guayaquil y ese fue su gran error porque eso les permitió entonces aquí venían encabezando el lote ellos venían jalando a la jauría ellos querían hacer todavía algún esfuerzo para tratar de que Montenegro se mantuviera con el suéter de líder sin embargo allá el líder agazapado en el fondo no pudo reaccionar no se mantuvo a la rueda de los fugados terminaron perdiendo entonces esos minutos valiosos que tenían segundos en el caso de Parra que termina siendo ahora el ganador de la vuelta hay que recordar algo también nos lo dijo Monsiváis en la entrevista de ayer en la mañana dijo nosotros venimos por la vuelta venimos a tratar de ganarlo todo y todavía tenemos posibilidades así que vamos a dar sorpresas y al final se terminan llevando la vuelta y lástima por este equipo del Team Banco Guayaquil porque parecía ser que iba a hacer cosas distintas que podía trabajar de otra forma que había planificado de una manera diferente precisamente la competencia pero al final en carretera fueron perdiendo las opciones de poder trascender de poder quedarse precisamente con la ganancia y no les alcanzó terminaron sucumbiendo ante la presión que tienen precisamente los corredores y que al final terminan pues mostrando durante la competencia José Canastú también es uno de los que sabía cómo trabajar por acá desde oriundo de este sector pues al final no le termina alcanzando a este corredor que vemos también en pantalla el Optimas Deluxe que lo intentó que lo buscó que propuso y que se mantuvo dentro del lote en todas las competencias cobra tus remesas en Bandraba y goza de un seguro gratis para ti y tu familia en los Estados Unidos señoras y señores ha sido un verdadero placer llevarles en vivo etapa histórica para nuestro país con una salida espectacular ahí al lado del lago más lindo del mundo acompañado del Xocomil cubiertos por los tres gigantes volcanes que rodean el lago de Atitlán y por supuesto con dos escaladas impresionantes de más de 1100 metros los dos ascensos para llevarnos a la ruta interamericana y traernos acá a donde crece el Ximche y en donde está la casa de los dioses en la cultura maya en Tecpan en donde concluye esta vuelta a Bandraba hoy a las 8 de la noche no se pierda el resumen a través de 13 visión nos vamos gracias por siempre acompañarnos en estas llegadas en vivo a través de la señal de la televisión guatemalteca la vuelta volvió a donde debía estar y fue un gusto a nosotros llevarles toda la información canal 11 presentó vuelta ciclística Bandraba